Andrés, las cifras hablan por sí solas, elevadísimo nivel de contagios, preocupa la cantidad de fallecimientos diarios, ayer fue récord como escuchábamos en los títulos, la situación es compleja, merece la atención de Buendía Rosario. Exactamente, y vamos a hablar con un epidemiólogo, uno de los más importantes que tiene nuestro país, está con nosotros el doctor Hugo Pisi. ¿Qué tal? Doctor Andrés Canepa y Gustavo Rezoalio te saludan aquí en Buendía Rosario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buendía, ¿cómo estás Andrés? El gusto de verte y escucharte. Bueno, se está dando un fenómeno bastante particular, primero el nivel alto de contagios, aunque por ejemplo en el interior del país todavía no hemos llegado al pico, pero sobre todo preocupa el número de fallecidos, ¿qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, a decir verdad, la situación actual es más complicada que la del año pasado, o sea, no tengas ninguna duda de eso, con decirte que no pudimos todavía dominar el cuadro que nos asolaba en el 2020 y de pronto se agregan dos actores, aunque son varios, pero son dos los que nos interesan a todo el grupo que está detrás de esto, que sería la cepa, mejor dicho, la variante de Kent, Inglaterra, y la de Manaos, que tienen un poder de letalidad 30% mayor y fundamentalmente la difusibilidad, o sea, el contagio que es 70 veces mayor. Para que la gente entienda, el virus del año pasado, que sería el virus madre, de ahí surgen las mutaciones estas que estoy mencionando, un contagiado contagiaba tres, tres contagiaba nueve y así sucesivamente iba todo por progresión geométrica. Bueno, esto hay que agregarle 70% más de posibilidades. Entonces el desafío es mayor. El desafío es mayor porque inclusive está golpeando grupos etarios que el anterior no lo hacía. Caso concreto de jóvenes que en 24 horas, por esa reacción tan explosiva que tienen de su sistema inmune sólido, equilibrado y armónico, de pronto tienen que ser internados, vuelvo a insistir, el primer día y colocarle el aparato de respirador artificial. Esto ya no habían advertido los brasileños. Bueno, los paraguayos fueron totalmente sobrepasados, creo, en la primera semana, ¿no? Ahora, doctor Pizzi, para enfatizar esto, ¿no? Se está enfermando gente más joven, sin comorbilidades y ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas personas que se internan y que llegan incluso a terapia intensiva? Bueno, estas son todas personas jóvenes sanas. Lo que pasa es que cuando estas variantes nuevas, supongamos Manaos, cuando Manaos entra, que evidentemente se puede evitar, porque cada vez que nosotros evitamos que se puede, también evitamos de que exista una nueva mutación. Después se lo puedo explicar en 30 segundos. Pero el asunto es así. El joven tiene un sistema inmune sólido. Cuando entra el virus, reacciona de una manera explosiva y aparece esa famosa cascada de citoquinas que tanto se habló. Bueno, le juega en contra eso. En cambio, si es un adulto mayor, tiene un sistema inmune lento, acorde a su edad, acorde a sus células, que son prácticamente las que acompañan su cuerpo, y tiene una reacción más perezosa. Y eso le juega un favor. Fíjese qué cosa curiosa analizada desde el punto de vista de la biología. Pero nosotros teníamos, pero tengo infinidad de planillas diarias que nos mandaban los amigos de San Pablo, de Río de Janeiro, los de Manaos, que de Manaos hemos perdido infinidad de colegas que venían siempre a nuestros congresos, porque nosotros mandamos todos los residentes una vez por año a Manaos. Y resulta ser que siempre nos advertían. Está golpeando profesores en lugares distintos, 21 años, 28 años, 31 años. Por eso habría que pedirle a estos jóvenes que nunca nos ayudaron, porque eso ya está inclusive en las encuestas, en las encuestas que hizo Provincia de Buenos Aires, que son excelentes. El 25% de la población joven nunca nos ayudó y el daño que nos han hecho es irreparable. Y el otro que queda sería el 10% de ese del grupo duro que quema barrijo, que no se vacuna, que brinda por la muerte esquiando en Chapelco, que trajo el sarampión de nuevo después de 30 años de haberlo eliminado. Entonces son actores que nos complican mucho, Andrés, la vida. Hablando de vacunación, Pisi, ¿cuál es la mayor aceptación que tiene la vacuna a la hora de pensar en la generación de anticuerpos? Y si esa generación de anticuerpos es fundamental o hay otros valores importantes a la hora de vacunarse. Es muy curiosa la pregunta y muy curiosa la respuesta. En septiembre del año pasado, el mismo encuestador que voy a mencionar para septiembre y para ahora, le preguntaba a la gente, ¿usted se vacunaría? El 82% le decía no. Hoy se hace la pregunta, el 89% dice sí, pero después le preguntan, ¿qué vacuna preferiría usted? Y yo preferiría la rusa, dice. Ahora, qué curioso que es esto, cuando vos recordaras que cuando se hablaba de la rusa, maleficios, bombas, piedras, de todo. O sea, a mí me tocó que por haber conocido el Gamaleya y por saber cómo era esta gente, cómo trabajó con la epidemia de Ébola y cómo la epidemia de MERS, que es un coronavirus, en el 2015, lo conocí a Kirill Demetrieva, Gui, Buratón, y teníamos reuniones virtuales. Entonces siempre aposté, pero a mí me destrozaron con el tema cuando yo hablaba de la vacuna rusa. Unos decían que era veneno, que otro que nadie se le iba a poner. Bueno, fíjate cómo es la gente, ¿no? Cuando ve de que las cosas dan resultados, que es la que más cantidad de anticuerpos produce, de que no hubo ningún caso. En general puedo decirles que en las planillas de vacunaciones no hubo ningún caso grave de nada, ninguna de las tres. Las tres son excelentes vacunas. Doctor, ¿es optimista con la posibilidad de que Argentina produzca vacunas? Ayer el presidente de Estados Unidos, Biden, pidió liberar las patentes. ¿Cómo ve esa posibilidad, doctor? Bueno, estamos muy ilusionados fundamentalmente con el último convenio que es el de China. Y no nos olvidemos que Richmond, que el convenio que ha hecho con Gamaleya, empieza a producir en junio, faltan días, un valor que oscila entre un millón y cinco millones mensuales de la Sputnik. Y después debo comentarte, Andrés, que es muy complicado lo que ha sucedido con el Instituto Max Cienz de Pilar, Buenos Aires, porque está trabajando y produce la vacuna inglesa bajo la transferencia tecnológica inglesa. Pero fíjate que han mandado millones de vacunas por el convenio. México no tenía vidrio ni filtros para poder envasarla. Tuvo que mandarla a Estados Unidos. Estados Unidos le envasó y ahora la ministra tiene que hacer papelería burocrática en la frontera para que puedan entrar a nuestro país. Si esto hubiese entrado en tiempo y forma, nosotros hoy tendríamos más de seis millones de personas vacunadas, agregadas al número de vacunación actual. Y, doctor, para cerrar y muy escucho, le agradezco este minuto que nos ha aportado aquí en Buendía. Ahora, le consulto qué pasa con la Sinopharm, porque hay muchos vacunados con la Sinopharm que empezaron a escuchar que no van a entrar más. Y recién hablábamos de la posibilidad de producirlas en Argentina. ¿Hay tiempos? ¿Hay plazos? No, no, no. La Sinopharm, lo que nosotros tenemos, tenemos todo cubierto para primera y segunda dosis. Nadie debe preocuparse. Y nadie debe confundirse Sinopharm con Sinovac. Porque la Sinopharm que tenemos nosotros da una gran cantidad de anticuerpos. Y me gustaría que la teleaudiencia de ustedes sepa que cada vez que encuentran la palabra Sino, adelante, o sea, como prefijo o como sufijo, CanSino, se refiere a todo lo relativo a China, a la cultura china, a la literatura china, que sería la Sinología. Entonces, no confundir Sinovac, que es la vacuna china del laboratorio Vax, o con la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china del laboratorio Farms, y tampoco con la CanSino, que ahí está como sufijo, que sería Canadá y China. Pero la que tenemos nosotros ha dado un muy buen resultado, no hay que preocuparse. Y cada una de ellas, la primera dosis, ya nos salva de la muerte y nos aleja de una internación. Doctor Pisi, para finalizar, y agradeciendo su predisposición a responder estas preguntas. Era un clásico el año pasado hablar del pico de contagio, y se iba postergando cada vez más. ¿Cómo aprecia usted qué puede ocurrir? Estamos en un nivel muy alto. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? ¿Qué le dice a la población? En general, debo decirles que este es un virus impredecible. Todos los días nos da sorpresa. Tiene una gran capacidad destructiva. Y mientras la gente siga contaminándose, pudiéndolo haber evitado, se van a producir las mutaciones. Y las mutaciones pueden ser insignificantes, nimias, o pueden ser aún mayores que las que están sucediendo ahora. Porque lo que la gente tiene que entender, que cuando el virus entra a su organismo, quiere reproducirse y hace fotocopia, fotocopia, fotocopia del mismo virus. A algunas le salen torcidas, a otras le salen oscuras. Eso es una mutación. Cuando no sale, perfecto. Por eso es distinto el virus del año pasado y la variante que están apareciendo hoy. Eviten contagiarse. Sean disciplinados. Porque con disciplina y con vacunas se va a poder sortear esta tragedia, que realmente es algo inédito. Yo jamás lo he visto ni como profesor universitario ni como académico. Doctor, muchísimas gracias por esta palabra. Se ve muy amable.